Alcaldes en el Partidor. Cuentan con presupuestos láneos dado el enorme desafío y son muy dependientes de la nación. Los alcaldes difícilmente ejercen como jefes de policía y el pie de fuerza se decide a nivel central. Columna de Francisco José Llorea Mera. Inicia el 2024 con nuevos alcaldes. Razón para ser más optimistas pues la mayoría no son del pacto histórico y representan aire fresco. Lástima que la solución estructural a tres de los más complejos problemas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para citar unas pocas, pasan por el gobierno nacional y el Congreso. Con un presidente que quiera a los alcaldes de estas ciudades les vaya mal y un legislativo altamente prostituido. La seguridad, la movilidad y la reducción de la pobreza son prioridades de estas y en la mayoría de las ciudades. La dificultad radica en que no cuentan con los instrumentos institucionales, legales y económicos idóneos para lograr cambios de fondo sin el apoyo del ejecutivo y el legislativo a nivel nacional. Es el drama de un país que ha centralizado el poder y los recursos y ha centralizado los problemas en contravía de la Constitución. Empecemos por el más preocupante, la pobreza. Según el DANE, 28,1% de la población en Bogotá está en pobreza monetaria y 8,1% en pobreza extrema. En Medellín, el 24,8% y el 5,3% en Cali, el 24 y el 67% en Barranquilla, 35,7% y 10,9% respectivamente. Tazas menores al promedio nacional, 36,6% y 13,8% y rural, 45,9% y 23,3% pero altas. Lo más alarmante es el hambre. En dichas ciudades parece entre un 20 y 30%. Indica la BBC de Londres que Bogotá tiene el peor tráfico de América Latina y el cuarto peor del mundo con una velocidad promedio de 25 km por hora. En Medellín es 31, en Cali 32 y en Barranquilla 50 km por hora, variando según el día, la hora y el sector. En Bogotá el 45,6% de pasajeros utiliza el sistema de transporte masivo. En Medellín el 14,7%, en Cali el 2,6% y en Barranquilla el 0,9%. Salvo Bogotá, los datos son alarmantes. En seguridad, en el primer semestre de 2023 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Bogotá fue de 11,7%, de Medellín 14,7% y de Cali 40,5%. Y la tasa de victimización, porcentaje de habitantes víctimas de delitos distintos al homicidio en el 2020-2021 en Bogotá fue 14,6%, en Medellín 6,8%, en Cali 10,1% y en Barranquilla 10,7%, siendo hurto a personas, celulares el más alto seguido por el de vehículos y bicicletas. Estos números son impactantes, pero lo realmente importante es recordar que atrás de la estadística hay seres humanos de carne y hueso en serias dificultades económicas o con hambre. Tiempo desperdiciado en desplazamientos, sistema de transporte masivo con baja cobertura, muertes intencionales, absurdas y víctimas de todo tipo de delitos. Es la realidad de las grandes ciudades que a partir de enero enfrentan los nuevos alcaldes. Realidad dura pues cuentan con presupuestos lánguidos dado el enorme desafío y son muy dependientes de la nación. Los alcaldes difícilmente ejercen como jefe de policía y el pie de fuerza se decide a nivel central. El metro de Bogotá, en el de la 80 en Medellín, y el tren de cercanía de Cali requieren de financiación nacional, igual el mío y Trasmetro en Barranquilla, y la reducción de la pobreza de condiciones macroeconómicas para la inversión y el empleo. Los retos de los nuevos alcaldes trascienden los aquí señalados y cada uno tendrá sus prioridades. Ojalá se enfoquen en pocas, pues el tiempo y los recursos son escasos, más con un gobierno nacional y un congreso con la mirada en las elecciones del 2026. Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder y Alejandro Charles tendrán que lidiar con un entorno político difícil, ante lo cual el sector privado, la academia y la ciudadanía están llamados a ser sus cimientos. Colombia necesita que les vaya bien. Apoyarlos sin dejar de exigirles es nuestro deber.